El coautor del crimen del desmovilizado de las FARC, Jorge Corredor, en Tuluá, fue capturado por las autoridades en zona rural de la Villa de Céspedes. Según la policía, este sujeto citó a su víctima en un restaurante de la ciudad para asesinarlo. Según el comandante de Policía Valle, Coronel Javier Navarro, se trata de Javier Pérez detenido en el corregimiento de Venus, zona rural de Tuluá, por el grupo élite de la Policía Nacional. La víctima, Jorge Enrique Corredor González, conocido como Wilson Saavedra, fue excomandante del Frente 21 de la Columna Saavedra Ramos de las FARC, quien se acogió al proceso de paz y quien lideraba una cooperativa de excombatientes que trabajaban por la reincorporación a la vida civil. En el marco del plan Choque y en ese trabajo articulado y desarrollado con el cuerpo élite de investigación de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de Javier Pérez Hurtado. Este procedimiento se desarrolló en el corregimiento de Venus del municipio de Tuluá. La persona capturada es el coautor del homicidio del exintegrante FARC, Jorge Enrique Corredor González, en su momento comandante del Frente 21 de las FARC y quien se acogió además al proceso de paz. Este caso fue priorizado, se logra este importante resultado, recordemos estos hechos, se presentaron el 14 de mayo de la presente vigencia en el municipio de Tuluá. El capturado es el encargado de colocar en estado de indefensión a la víctima citándolo a un restaurante para facilitar que se generara el homicidio. De esta manera se logra su captura, se le da la medida de aseguramiento intramural. Seguimos investigando los hechos hasta dar con la captura de los demás responsables.